Este es un tiempo muy pero muy especial porque compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo trece del Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo trece. Dice así la Palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquel y ahora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues, donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os salie durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad será en el Evangelio según San Marcos, capítulo catorce. Evangelio según San Marcos, capítulo catorce. Dice así la Palabra de Dios. Dos días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de Elia. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos, y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, y entraron en la ciudad, y aliaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de ciertos digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él. Mas, hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de él y a todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De ciertos digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, y lo salió durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, duermes. ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez lo salió durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, Dormid ya, y descansad. Basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, Como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo aliaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de Helios. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de Helios, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de Helios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Salmo número 132 Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de Helio. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Salmo 134 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Salmo número 135 Alabade el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, y mató a reyes poderosos. A Zeón, rey Amorreo, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de Helios en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a Helios son los que los hacen, y todos los que en Helios confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Proverbios, capítulo veintiocho. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con Helios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjía con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican.